Que Replay les saluda su compa Gerardo Ortiz para invitarlos al OK Corral este jueves 14 de febrero Celebrando el Día del Amor y la Amistad, su compa Gerardo Ortiz y los corredores Y se siente el contrapeso viejón, ¡ay no más! Jueves 14 de febrero El fe ya más esperado Llega más firme Más presente La gran inauguración del OK Corral Dallas Viene entregándose a toda su gente El trabajo pa' mi pueblo El fenómeno del corrido Gerardo Ortiz Señor yo soy grabado Y para celebrar el amor y la amistad Viene dispuesto a cantarle a sus niños ¡Hola! Jueves 14 de febrero Viste para impresionar